Ratio, cero quintos Hermosillo, son, ante la ola de calor registrada, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, ISTESON, emitió recomendaciones para que la población evite la deshidratación, insolación y golpe de calor. El jefe de urgencias del hospital, Chávez de ISTESON, Michael Silva Baltazar, explicó que la exposición prolongada al sol o al calor provoca en las personas también otras enfermedades como diarreas y daños en la piel. Para prevenir estos padecimientos, anotó, se debe consumir más de 2 litros diarios de agua al día, protegerse del sol y evitar en lo posible actividades en el exterior de 11 a 4 horas, que es cuando los niveles de rayos ultravioleta, UV, son más elevados. Como médico internista, recomendó a la ciudadanía usar ropa ligera y que cubra la piel, gorras, sombreros o cualquier otro accesorio que proteja la cabeza, además de utilizar protector solar. Adultos mayores y niños son los más susceptibles a las complicaciones por deshidratación, ya sea por exposición al sol o por enfermedades diarreicas, comentó Silva Baltazar. Golpe de calor En el caso del golpe de calor, informó que se trata de un efecto más fuerte a una insolación, ya que combina deshidratación elevada y afectaciones neurológicas como delirio y desorientación. Dichos síntomas aunados a una respiración acelerada, vómito, dolor de cabeza, fiebre, somnolencia, desmayo y hasta convulsiones, describió el especialista. En caso de golpe de calor o cuando una persona no puede ingerir líquidos o agua por sus propios medios, subrayó, se debe acudir al médico de inmediato. Con respecto a las diarreas, el jefe de urgencias del hospital, Chávez de Listesson expresó que la recomendación principal es que el paciente consuma agua, sueros orales o marcas comerciales para rehidratarse y recuperar la salud. N-T-X-J-J-R-R-G-B-A-E-G-C-Y-M-A N-T-X-J-R-G-A-E-G-X-J-B-A-G-G-Y-M-G-A-G-L-G-G-G-G-Y-M-G-J-E-EN-M-S-S-G-G.